Este fin de semana el mundo de la música y el mundo de la farándula se sorprendió demasiado al saber que el cantautor Armando Manzanero se encontraba hospitalizado debido a que ha tenido síntomas sumamente fuertes del padecimiento que está afectando a México y al mundo entero. Según lo que informó la Sociedad de Autores y Compositores de México, Armando Manzanero ya se encuentra recibiendo el tratamiento adecuado para poder resistir esta enfermedad. Esta misma sociedad no quiso dar más detalles al respecto, pero sí se informó que él se encuentra internado y que se reportará cualquier cambio en su estado de salud. El pasado viernes y sábado el compositor yucateco asistió a unas grabaciones dentro de la asociación, pero fue hasta el día martes cuando él empezó a sentir este tipo de malestares los cuales pudieron ser identificados como síntomas del padecimiento. En un principio él recibió atención médica dentro de su domicilio, sin embargo este tratamiento no bastó para mejorar su salud. Armando Manzanero tuvo que ser trasladado a un hospital inmediatamente para que pudiera recuperarse desde el nosocomio. Recordemos que este compositor ya se encuentra en el grupo de personas más vulnerables, pues recientemente acaba de cumplir 85 años de edad. El maestro Manzanero quiso festejar su cumpleaños en compañía de su esposa en Oaxaca, por lo que el periodista Gustavo Adolfo Infante refirió que es bastante probable que el cantautor se haya contagiado en este viaje, ya que Armando Manzanero tuvo que hacer diversos traslados en avión, pues además de estar en Oaxaca, él también asistió a un homenaje en Mérida, Yucatán. En ese homenaje él ya estaba empezando a sentirse un poco mal. Para el lunes, Armando Manzanero ya tenía tantos malestares que lo llevaron a su casa con un tanque de oxígeno, y eso que todavía no se tenía, confirmado que tenía este padecimiento precisamente. Ya sintiéndose de esa manera, Armando Manzanero todavía viajó a la Ciudad de México para poder regresar a su casa, y ahora sí comenzar con el tratamiento. Esto quiere decir que muchísimas más personas se pudieron haber contagiado durante este viaje. Durante esta temporada de aislamiento, el maestro Manzanero ha sido una de las figuras más activas, ya que se le vio muy cercano a estrellas de talla internacional y muy jóvenes, como por ejemplo el cantante Sebastián Yatra, a quien lo llevó a comer gusanos de maguey. Además de que le dio muchísimos consejos de cómo llevar una vida artística muy buena. Armando Manzanero nació un 7 de diciembre de 1935 en Mérida, Yucatán. Él es compositor de canciones tan emblemáticas como esta tarde Villoveri por debajo de la mesa, cantada la primera por él mismo, y la segunda teniendo su representación más emblemática en el repertorio del cantante Luis Miguel, El Sol de México. Desde el 2010, el maestro Manzanero ha sido dirigente de la Sociedad de Autores y Compositores de México, puesto en el cual anteriormente se encontraba Roberto Cantoral, padre de la también actriz y Tati Cantoral. Entre los muchos intérpretes que han cantado canciones de la autoría de Armando Manzanero, se encuentran Ricardo Montaner, Alejandro Sanz, Luis Miguel, Tony Bennett y muchísimos más. Dándose a conocer la noticia de que Armando Manzanero se encuentra muy delicado por este padecimiento. Podemos notar que los contagios continúan y a unos cuantos días de festejar Navidad, Año Nuevo y todas estas fechas de festividades han sido varios los famosos que han dado a conocer que se han contagiado de este padecimiento. A lo largo de su vida Armando Manzanero ha escrito más de 400 canciones, de las cuales varias de ellas han alcanzado fama internacional, como por ejemplo la tremenda canción Somos novios. Unas letras que logran enamorarnos, estremecernos, realmente creer que el amor existe. Estas canciones han pasado de generación a generación. Es por eso que con la noticia del maestro Manzanero, el mundo de las redes sociales se estremeció. Muchísimas celebridades a lo largo de estos meses han anunciado que se han contagiado del padecimiento, causando gran sorpresa en sus más fieles fanáticos. Por eso nosotros aquí, en el Muro de la Fama, todavía te pedimos por favor, sigue las medidas de seguridad, utiliza de manera correcta tu cubrebocas y si no es necesario no salgas de tu casa. Marta Manzanero Arjona, la hija del cantante, mencionó en una entrevista que tanto ella como sus hermanos tuvieron que viajar a la Ciudad de México para estar al pendiente de su papá, asegurando que él es un soldado y que los médicos están haciendo todo lo posible para sacarlo adelante de este malestar. La hija del maestro Manzanero no reveló el nombre del hospital en el cual su padre se encuentra, pero sí aprovechó para agradecerle a todo el público por las muestras de cariño que han recibido, luego de que se revelara que su padre se encontraba internado. Este fue el Muro de la Fama, ¿qué te parece si hacemos algo bonito por Armando Manzanero? Vamos a dejar aquí abajo en los comentarios cuál es nuestra canción favorita, para que así recordando esas letras tan preciosas le mandemos todas nuestras esperanzas y fuerzas al cantautor que se encuentra internado. La mía sin duda alguna es por debajo de la mesa, al igual que somos novios y esta tarde billover la verdad es que me encantan todas. ¿Cuál es la tuya? No te vayas de este vídeo sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.